Me gustó, por lo menos a mí me quedan sensaciones. Y es una historia de las muchas que me ha tocado ver y oír acá, pero creo que la película tiene el mérito de recoger los puntos comunes a todas esas historias y muestra una realidad de nuestro país en esta actividad del fútbol infantil y juvenil. A alguno le pasó lo que muestra en la película. Hablan de muchas cosas, de la amistad, de la familia. Nunca esperan a las esperanzas de algún día si le toca estar sentado donde estoy yo, pero con conducta y siempre respetando las bases que son el estudio. Porque nunca sabés qué puede pasar en el fútbol o en alguna carrera, en un gol de deporte. Creo que el estudio siempre tiene que tenerlo. Y crecer cada uno como persona para después buscar si es por el lado del fútbol, bienvenido sea, si pueden avanzar, notable y si no está preparado. Para lo que es Latinoamérica, la película va para todos. Está muy buena y refleja un poco la realidad de lo que es el core del fútbol y esperemos que le llegue a todos los jugadores, a toda la persona como yo a nosotros. Peliculón, divina, realizada por gente muy querida, por tremendos actores y con tremenda calidad. Y el mensaje de que leer y aprender es la herramienta del pobre, lo reafirmo, lo subrayo y me lo guardo en el corazón. La verdad es una película muy linda, refleja un poco como es la etapa del futbolista en la etapa juvenil. Me emocionó mucho porque uno se ve reflejado en muchas cosas y que a la gente seguro que le gusta por eso mismo. Gracias. Gracias. Gracias.